para esta primera idea voy a utilizar un plato de los que se pone debajo de las macetas que he comprado en un bazar y también un vaso que también he comprado en la zona de jardinería que es una pequeña maceta los dos me han costado 40 céntimos o sea 40 céntimos cada uno lo primero que voy a hacer es utilizar silicona caliente para unirlos dejando la parte más estrecha abajo ahora voy a utilizar la pistola de silicona para hacerle una textura la silicona y el plástico no es que peguen de maravilla así que para hacer que esta unión sea resistente lo que hago es continuar con la trama de silicona haciendo que las dos piezas se unan voy a hacer líneas separadas si hacemos líneas continuas la silicona si está muy caliente va a dejar una textura plana en muchas zonas así que primero hago unas líneas y después cuando la silicona ya está fría continúo haciendo líneas de forma más rápida para conseguir este efecto irregular en toda la superficie en la parte superior le pongo también un cordón de silicona para darle buena terminación ya que nos pueden quedar unas pequeñas gotitas de silicona en la parte superior y de esta forma conseguimos un acabado totalmente liso voy a utilizar pintura dorada metalizada fijaros en el tapón cuando lo compréis para que sea un dorado muy brillante y le voy a dar dos capas de pintura en toda la superficie cuando he terminado un lado le doy la vuelta y le doy por el otro lado para que quede perfectamente pintado y ya está más rápido y más fácil no puede ser lo colocado en el salón encima de un espejo con dos velas grandes y con este ambiente rosa gris y algún turquesa queda espectacular súper elegante y muy fácil de hacer vamos a por la segunda idea que también es preciosa y muy fácil de hacer he dibujado dos disneys vais a poder descargarlos en mi web en un tamaño dina 4 los vais a pasar a una cartulina gruesa de 250 o 300 gramos y con la pistola de silicona caliente le vamos a ir dando textura a toda la superficie de los cisnes para crear una película bastante gruesa tanto por la parte delantera como por la parte trasera eso va a hacer que la pieza sea rígida y tenga cuerpo voy a utilizar un poco de aluminio de 2 milímetros de grosor bastante gordito voy a cortar exactamente cinco trozos no todos del mismo largo uno más largo otro más pequeñito y vamos en disminución hasta tener los cinco trozos estos trozos los vamos a unir por la parte de abajo con un trocito de cinta de carrocero o cinta de pintor una vez lo tenemos unido y bien asegurado vamos a utilizar de nuevo la pistola de silicona caliente para darle textura a toda la superficie empiezo por la parte donde está el papel o sea la cinta de carrocero y después continúo por el aluminio y le doy por todo el contorno del aluminio cuando he hecho un lado le doy la vuelta a la pieza y lo hago por el otro lado voy a hacer exactamente tres arbolitos uno más grande y dos un poco más pequeños voy a utilizar un trozo de madera como base 9 centímetros por 35 voy a colocar en la parte central el árbol más grande más alto y los otros dos al lado no demasiado separados marco con un lápiz donde quiero que esté y voy a utilizar una taladradora para perforar la madera la madera tiene que tener como mínimo un centímetro de grosor y vamos a perforar sin llegar al final solamente una perforación para que nos entren los arbolitos dentro de este pequeño agujero para colocar los árboles voy a utilizar silicona caliente pero no es suficiente para hacer que esto se sujete y que aguante el paso de tiempo así que una vez hemos puesto los arbolitos vamos a hacer una trama con la silicona caliente que vaya desde la madera utilizando un trozo de la madera y suba por el árbol de esta forma nos aseguramos que se queden fijos en su lugar y no se muevan ahora tenemos que pegar los cisnes uno a la derecha y uno a la izquierda pero para que se sujeten voy a utilizar estas dos maderitas le pongo un poco de silicona caliente en uno de los laterales más largos y lo pego en la parte de atrás de los cisnes de esta forma sí que se van a sujetar sin ningún problema para no equivocarme donde los voy a colocar coloco el cisne hago una marca con un lápiz le pongo silicona en toda la parte de abajo y coloco los dos cisnes le doy un par de capas con pintura en spray en color blanco mate y cuando lo tengo seco se produce la magia una pieza preciosa espectacular y muy muy decorativa con dos pequeñas velas queda tan bonito y tan romántico al lado de mi lámpara de las cucharas y de las casitas que hice en otro tutorial y de noche fijaros es una pieza que tiene verdadera magia vamos a por la idea número 3 esta tiene un toque super romántico he comprado este pequeño jarroncito 1.95 y también estas florecitas de plástico 1.50 en un bazar y también unas velas esto es un ambiente romántico y malva con aroma a lavanda así que también he comprado un ambientador con ese perfume voy a utilizar cinta adhesiva de doble cara un poco mullida y lo voy a poner más o menos a dos centímetros desde la parte de abajo del frasco de cristal una vez lo tengo colocado retiro la parte superior de la cinta adhesiva es una cinta adhesiva de doble cara y estas flores esta pequeña planta de plástico que he comprado me va a servir para decorar pero a mí no me gusta así como las compramos y siempre las desmonto y las monto de otra manera porque siempre les doy mi toque personal así que la corto y saco todas las piezas las flores por un lado y las hojitas por otro cuando lo tengo todo desmontado voy a empezar utilizando las flores donde tienen esa pequeña florecita en color malva que me va perfecto con este conjunto las empiezo a pegar en todo el contorno utilizando la cinta adhesiva para que se sujeten en el lugar que yo quiero después de pegar todas las florecitas empiezo a pegar unas hojas pequeñas en color verde y me han quedado estas hojas alargadas que me gustan un montón y como hay poquitas solamente hay nueve las hago en grupos de tres y las pego alrededor de una forma equitativa cuando yo lo tengo así necesito que esto quede más fijo que quede más sujeto en la superficie del frasco de cristal así que voy a utilizar esta cinta de algodón también súper económica que hay un montón de metros para hacer que esto pues quede además de bien sujeto bien bonito utilizo la cinta que como todavía tengo cinta de doble cara adhesiva en la parte de abajo me va a servir perfectamente para que la tira de algodón se aguante en su sitio sin necesidad de poner ningún tipo de pegamento le doy un montón de vueltas y cuando he cubierto toda la superficie con un punto de silicona lo sujeto en su lugar para esto claro le voy a añadir una vela con olor a lavanda y para acabar de completar el conjunto y que el rincón donde lo ponga huela de maravilla he comprado este ambientador al cual le quito la etiqueta exterior y el tapón le quito este trocito que tiene blanco pero el tapón lo conservo porque hace que los palitos que dan aroma se aguanten mejor lo primero que hago es humedecerlos muy bien y una vez los tengo humedecidos los saco les doy la vuelta y ya empieza a oler a lavanda entre el aroma de las velas y el aroma del ambientador he creado un rincón súper mágico y súper bonito y además muy romántico porque si queremos que nuestra casa además de estar bien decorada nos transmita sensaciones tiene que oler bien vamos a por la idea número 4 también otra idea romántica y sencilla una bandeja de bambú unas calas de plástico solamente una vara nada más como tiene tres calas tengo más que suficiente las desmonto y le quito todas las piezas para darle la forma que yo quiero voy a utilizar silicona caliente para pegarla en la parte delantera de la bandeja y hacer que la cala se sujete más abierta y quede más bonita una vez la tengo la primera colocada hago lo mismo con las dos restantes desmontando todas las piezas y colocándolas a mi gusto estas pequeñas florecitas son en el complemento perfecto para el centro que estoy haciendo en tonos amarillo muy suave y verde con ese fondo de la bandeja de madera y estos colores pues queda como muy romántico y muy natural utilizo estas hojas que parecen como hojitas de lecho y también unas hojas chiquititas un poco más redondas para colocar en la parte de atrás de las flores os recomiendo que utilicéis alguna herramienta yo por ejemplo tengo un rotulador para no quemarme los dedos con la silicona caliente y las florecitas chiquititas las recorto las dejo en la mínima expresión y las voy a utilizar para decorar la parte delantera donde me queda un poco más vacío y también para decorar el frasco de cristal le voy a dar un toque elegante a este frasco utilizando esta cuerda que tiene unas hojitas en dorado le dan un toque espectacularmente bonito utilizo las mismas flores para repartirlas de forma equitativa pero no por todo el contorno porque quiero que se vea ese dorado así que sencillamente hago tres grupos de florecitas solo me queda colocar el frasco de cristal sobre la bandeja y echo un candelabro rústico elegante y con un toque romántico queda precioso con este fondo blanco un ambientador para que la casa huela perfectamente por cierto he puesto olor a limpio y este jarrón tan bonito que he hecho en otro de mis tutoriales me encanta lo elegante que queda y el siguiente trabajo es precioso el número 5 es elegante pero además es muy moderno voy a utilizar tuberías de pvc de 10, 18 y 27 centímetros podemos encontrarlas en sección de ferretería o centros de bricolaje y unas tuberías chiquititas de 2 centímetros de grosor y de 4 centímetros de alto primero las he cortado con una sierra de calar y después para dejar el corte mejor hecho utilizo una lija de grano fino cuando ya las tengo totalmente rectas marco la parte interna de la tubería grande sobre un trozo de cartón y lo recorto con la tijera el cartón tiene que ser un cartón súper duro os recomiendo que sea un cartón de una caja de frutas queda un poco suelto en la parte interna para pegarlo vamos a poner un cordón de silicona caliente en todo el contorno del cartón apoyamos el cartón en una base ponemos la tubería y rápidamente lo retiramos nos va a quedar a la medida pero nos queda un pequeño hueco en el contorno así que ponemos silicona caliente y antes de que se enfríe cuando la silicona aún está caliente la retiramos por ejemplo con una tijera y vamos a hacer que quede totalmente liso ese contorno de silicona cuando ya lo tengo así que he hecho lo mismo por los dos lados de la tubería por la parte superior y también por la parte inferior y voy a utilizar la silicona caliente para darle un poco de textura de una forma muy sencilla esto es opcional si tenéis buen pulso lo podéis hacer y si no pues no pasa nada pero yo he querido darle este toque especial haciendo estas pequeñas líneas con la silicona caliente es cuestión de mantener la pistola pegada a la tubería para que no se mueva y mantener el pulso así podremos hacer estas rayas tan rectas ahora le pego el tubo pequeñito justo en el centro y en la parte superior todo el rato utilizando silicona caliente aquí la cola blanca como que no funciona demasiado bien y ese trozo de cartón nos queda un poco irregular debido a que hemos puesto la silicona y cuando lo pintemos puede que no nos quede liso así que para disimular las posibles imperfecciones que tenga el cartón le pongo cola blanca y utilizo ese cordón de algodón que he utilizado en otro de los trabajos anteriores para tapar por completo la superficie del cartón voy a utilizar de nuevo un plato de plástico de estos que son para las macetas para la parte de abajo para que me sirva para sujetar la vela voy a poner silicona caliente y coloco el plato justo en el centro y fijaros que sencillo ahora solo me queda pintarlo voy a volver a utilizar el color dorado porque es un color en tendencia está muy de moda y mezclado con cualquier ambiente nos va a quedar muy elegante voy a darle dos capas de pintura por toda la superficie después volteo la pieza y le doy también por el otro lado el resultado un elegante y moderno conjunto para decorar nuestra casa el top 5 de 5 ideas románticas, elegantes, rústicas, modernas un poco de todo para decorar nuestra casa seguro que te ha gustado ¿verdad? pues recuerda dejarme tu like suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis trabajos y como siempre os digo solo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial